Vamos a continuar, vamos a continuar con más música, vamos a presentar uno de los temas porque recuerden que hoy estamos en el mes del amor y la amistad Vamos a dedicar este tema para toda la gente, para todos los amigos, para todos los enamorados Vamos a bailar señores, para todos los enamorados, porque hoy estamos en el mes del amor y la amistad Todo el mundo a la amistad Este tema para enamorados, enamoradas, vamos a bailar este bonito tema Vamos a bailar señores Esto se llama Quiero Saber de Ti Quiero Saberte Más Quiero Saberte Más Esta noche para la familia, Gutiérrez Cerón, con el tema del amor de la nena Ya viene el grupo que nota Vamos a bailar señores Esta noche es el 15 aniversario Alejandra Evelyn Todas las familias Cerón y Albino Muy buenas noches Y dice Esa noche es San Isidro, el progreso Muy buenas noches Escucha que dice Que sea feliz con él Aunque no sea yo Aunque me estoy muriendo Esta noche para mi compadre Valentín Tapia Esta noche Vamos a bailar Y que seas feliz con él Y que seas feliz con él Malvada Engañadora No, no, no Así se llama Como te ama él Esta noche para Benjamín Hernández Aquí en Camino Los solicita Un rico De Felipe Repichar Rico con sabor Esta noche Esta noche dice Y si muchos quieren Muchos nos odian Angelitos huepas Antes de morir Hacemos historia Siempre nos llevamos En su memoria Ese Hugo Manuel Rojas Para Víctor Para el Henry Pato Caspi Ese Beto Ochologo Ese Charlie Para el Pompi Para el Cuerno Cheque Opie Garbeldi Para el Toti Izquiera Omar Ami Las huepas Los huepote Siempre con el No, no, no Y se compró Siempre con la canción Silmando Nueva York De los B-popes Para la familia Gutiérrez Cerón Claro que sí Para la familia Gutiérrez La familia Cerón Los padrinos de sonido Canto Cómo te ama él Ah, se fue Se fue este bonito tema Este bonito tema Algo de la supremacía Solidaria Señores Continuamos hoy En Instagram 15 Aniversario De Alejandra Evelyn Señoras y señores Seguimos adelante hoy Esta noche para ti En exclusiva Y dignamente desde la colonia San José Morelos Libres Pueblo